Mi nombre es Yvonne Sánchez de Matute. Soy guatemalteca, pero resido en Honduras desde hace más de 27 años. Entonces, pues generalmente todos me conocen como Yvonne Matute de Honduras. Agradezco especialmente a Boluson y a General Electric por permitirme participar en esta conversación tan importante para celebrar o enaltecer un día más el Día Internacional de la Mujer. Bueno, el tema que yo voy a desarrollar con ustedes es el tema sobre retos y realidades de la práctica obstétrica en América Latina. Este es un tema muy importante y vamos a tratar de desarrollarlo no tanto desde el punto de vista científico, sino un poco más desde el punto de vista de empatía y tratar de conocer un poquito cómo es nuestra realidad. La ONU tiene establecidos ya parámetros que nos permiten ubicarnos a nosotros las mujeres dentro de la sociedad. Y lo más importante de este concepto que la ONU tiene para nosotros es encontrar las palabras claves y es que las mujeres seguimos estando en inequidad. O sea, no tenemos ese balance todavía para estar de tú a tú, hombre y mujer. Pero no solamente eso que antes llamábamos discriminación, sino estamos hablando de una discriminación más importante que incluye no solamente el género, incluye la situación económica, el origen étnico y la ubicación geográfica. Porque aunque suena bastante grosero, recuérdense que siempre nos dicen mujeres de tercer mundo, que no pertenecemos a países de primer mundo. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de que nosotras como mujeres nos involucremos en todo esto? En las actividades políticas, en la educación, en la formación de los próximos profesionales. La gran importancia es obligar a nuestros países de cierta forma a que ellos desarrollen políticas eficaces. Entonces, ¿qué tipo de políticas? Políticas que nos permitan a nosotras, a las mujeres, empoderarnos. ¿Por qué? ¿Qué es realmente el empoderamiento de una mujer? Es darle información, darle conocimiento, es darle libertad a la mujer que en base a los conocimientos adquiridos tome las decisiones correctas. Esta foto que yo les puse es una foto, pues, todas las fotos que ustedes van a ver durante la presentación son fotos de mi vida, de estos años que tengo de ejercicio. Y esta es muy interesante porque es una madre soltera con una bebé recién nacida y su pequeña hijita que está librando una batalla contra el cáncer. Hasta este día sigue siendo mi paciente que, pues, obviamente tiene sus efectos colaterales por haber recibido pulmioterapia, pero que logró vencer esa gran batalla. Entonces, creo que para nosotros también es importante vencer esas pequeñas batallas que tenemos al involucrarnos dentro del ámbito social como mujeres empoderadas. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los retos actuales. ¿Por qué retos actuales? Y no me refiero a esta década, me refiero a este último año, a estos últimos meses, porque estamos viviendo en una época de pandemia por la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 o COVID-19. Y esto ha traído repercusiones, por ejemplo, en el área de trabajo y en los recursos. En el aspecto del área de trabajo, pues, no es ninguna novedad. Todos sabemos que en América Latina carecemos de servicios de salud integrales. Nuestros hospitales no tienen recursos. Y nos hemos convertido en improvisadores. Es una norma, porque como no tenemos el recurso, la creatividad salta, como buenos latinos, e inventamos algo y hacemos con un guante un CIPAP, por ejemplo. Entonces, eso es también trabajar con riesgo. Trabajar en esta época también representa para nosotros como profesionales estar expuestos a la infección por coronavirus por el simple y el sencillo hecho de realizar nuestro trabajo. Y no es porque no estemos tomando las medidas de bioseguridad adecuadas. Es sencillamente porque el riesgo está latente y porque todos los días que venimos al trabajo sabemos que volvemos a exponernos. Trae también, si ustedes ven, una imagen de dinero en el fondo. ¿Por qué? Porque esto también ha venido a afectar nuestro bolsillo como profesionales. Ahora tenemos que hacer compras de insumos necesarios para mantener las medidas de bioseguridad. Y al mismo tiempo, estamos reduciendo nuestro tiempo de exposición, nuestras horas de labor. Entonces, ¿esto en qué se resume? En que estamos gastando más y estamos percibiendo menos ingresos. Eso realmente es un efecto como un látigo que estamos recibiendo de trabajar en esta situación. ¿Qué limitaciones estamos viendo? Por ejemplo, la falta de concientización en la población. Esto es una limitación tremenda porque los medios de comunicación, por un lado apoyan, pero por el otro lado le dicen a las personas que está bien seguir con las reuniones, que está bien participar de ciertas actividades. Y entonces, todo ese trabajo que hacemos nosotros en tratar de educar a la paciente, se descompone, se arruina por los medios de comunicación. Una cosa importante es cómo la situación económica de las familias que solemos tratar de nuestras pacientes se ha visto tan impactada. Y esto viene a impactar directamente el control prenatal. ¿De qué forma? Pues bueno, ahora la paciente decide de que ya no va a tener un control prenatal como el que tenía antes. Y va reduciendo cada vez más sus consultas y sus controles. Entonces, aquí en nuestro medio, ahorita se ha puesto como muy de moda que la mujer embarazada ha sustituido el control prenatal, la visita al ginecóx, etc., por el uso del ultrasonido. Y lastimosamente, no todas las personas están calificadas para hacer estos estudios. Y no dan imágenes, no dan un informe, solamente le dicen, sí, todo está bien. Una fecha probable de parto, una frecuencia cardíaca, y eso es todo. Yo siento que eso es trabajar limitado. La otra cosa que es la que a mí más me duele es la pérdida de las buenas prácticas profesionales. Hemos perdido mucho de la empatía. Realmente hemos perdido esa empatía porque al reducir nuestro tiempo laboral, tenemos como menos tiempo para sentarnos, para escuchar a la paciente, hablar sobre los problemas que la quejan, las inquietudes, las dudas, todo eso. Ahora no. Ahora es a lo que usted vino. Un, dos, tres, y sus resultados llegarán de alguna forma a usted. Ya sea que se los entreguen en la sala de espera, que se los entreguen vía WhatsApp, pero lo importante aquí es reducir el tiempo de exposición. Y con eso estamos faltando a ese sentido tan importante en nuestra profesión, la empatía con nuestros pacientes. Ahora, muy importante también es evitar caer en la hiatrogenia. Es una mala práctica. Y la única forma de evitarla es proveyendo a la paciente de información. Cometemos hiatrogenia. Cuando a la paciente le estamos dando información insuficiente o exagerada y alarmista. Entonces, es importante estar consciente de que eso también es hiatrogenia. ¿Qué otros retos estamos viendo en la vida diaria, en la práctica obstétrica? Les voy a decir que ahorita en internet las redes, todo, pues nos ayudan por un lado y por el otro lado nos vienen a complicar un poquito nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos ahora luchando, reeducando a la paciente que ya viene a la consulta con un diagnóstico procedente de internet. Y hacerla cambiar de parecer es una batalla. Es bien difícil porque la paciente viene con el diagnóstico solo para que uno confirme o reafirme lo que ella ya investigó. El problema más grave también lo tenemos en la discrepancia entre los servicios de salud pública y los altos costos de los servicios privados. Si una paciente por circunstancias de la pandemia va, ya llega al final del embarazo, va a necesitar una cesárea, supongamos este escenario, el precio de una cesárea es X para una paciente sin coronavirus. Pero es tres veces el precio para una paciente que es positiva para coronavirus. Entonces podrán ustedes imaginar, esto es una cantidad de dinero que para muchas de mis pacientes, porque yo trabajo en el norte del país, no en la ciudad, no en la capital. Entonces esto es inalcanzable para algunas de mis pacientes. Es importante que educemos a las pacientes sobre las creencias y costumbres ligadas a la cultura. Esto es un tema muy interesante. Acá en Honduras hay varias cosas interesantes. Y es esto, ellos usan algo que llaman purgar al recién nacido. Es algo que se llama chupón, que es una mezcla de aceites y cosas. Y muchas veces el pequeño recién nacido termina en el intensivo de recién nacidos por una neumonía causada por estos aceites. Purgan a la mamá también, le limitan la alimentación, posparto, posesaria, lo que quieran. Aquí se come tortilla con queso. Por ejemplo, si el bebé viene en podálida, van y se soban, hay desprendimientos de placenta. O sea, es bien importante que sigamos tomando como un reto siempre la reeducación a nuestra paciente que viene con malos hábitos transmitidos por la familia de generación en generación. ¿Qué más retos tenemos? Es importante que como profesionales tengamos una postura firme ante ese deseo de la mamá de terminar con el embarazo. La mamá no toma en cuenta todos esos riesgos innecesarios en los que vamos a caer. Tanto la mamá, el producto del embarazo y nosotros como profesionales cometiendo hiatrogenia sencillamente porque pareciera que esto es un negocio ahora en el que nosotros como profesionales estamos para atender al cliente y servirlo. La paciente dice a las 38 semanas, a las 36 semanas, yo ya me cansé, yo ya no puedo dormir, ya tengo estrías y por lo tanto yo ya no quiero esta barriga. Por supuesto, hay muchos colegas dispuestos a terminar estos embarazos, pero creo que no es lo correcto y tenemos que tomarlo como un reto y mantener nuestra postura. La otra cosa importantísima es el aumento de la tecnología. Es una gran herramienta, una herramienta bien utilizada que nos puede ayudar muchísimo. Pero ¿qué pasa? El profesional realmente y especialmente el obstetra, que es el área en la que yo trabajo, ha delegado en los equipos esa condición clínica y la capacidad de decisión. Las pacientes vienen acá con un resultado de ultrasonido que únicamente trae una imagen, que es la información que proporciona el equipo y la siguiente imagen es la de frecuencia cardíaca. Eso es todo. Y ahí ya cumplieron con hacer un ultrasonido de primer trimestre, de segundo o de tercer semestre y le dicen a la paciente todo está bien, pero no hay un informe ni escrito, mucho menos. Pidamos imágenes porque eso ya no está considerado parte de lo normal en las circunstancias en las que estamos. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos tomar por nuestras propias manos la realidad y transformarla, pero para eso hay requisitos. Vamos a dar los primeros pasos juntos. Primero, tenemos que seleccionar a dónde vamos a ingresar para continuar nuestra formación académica. Y es importante que sea un programa acreditado. Yo lo desarrollé con la Fundación de Medicina Fetal Latinoamericana, dirigida por el doctor Renato Ximénez. Es estar dispuestos a viajar y dejar la familia. Este es un aspecto muy importante. Personalmente viví en Brasil y no se imaginan, llegó un día en que Renato me dijo, si vuelves a llorar, te regresas a tu país. Y yo así como, Dios mío, ¿por dónde trago lágrimas que no me vean? Entonces se sufre la soledad, el cambio, adaptarse a una cultura diferente, a otro idioma. Son muchas cosas, retos que se deben de asumir. Y recuérdense, todo esto también, ese primer paso incluye una gran inversión. Los programas de formación académica, mientras más avanzados son, más costosos son. Así que siempre el tema del dinero nos va a acompañar en esta conversación. ¿Qué pasa cuando decidimos que vamos a tomar el gran paso? Bueno, primero, esta es una gran invitación. ¿Qué nos está diciendo esa invitación? Sal de tu zona de confort. Por definición, ¿qué es esa zona de confort? Ese es el lugar donde el nivel constante de rendimiento se logra sin sentido de riesgo. O sea, en la rutina de siempre. Estamos acomodados. Ya nos acostumbramos al horario de trabajo, a nuestras actividades, hobbies, deportes, lo que ustedes quieran. Y cuando surge esa idea de quiero formarme en esto más, realmente se requiere de una determinación. de decir, vámonos del área de confort. Al terminar ese proceso, ustedes se dan cuenta que podemos llegar y conseguir un éxito. Esa es la meta al salir de la zona de confort. Y la recompensa por haber salido de esa área de confort es que vamos a encontrar magia. ¿Por qué magia? Porque vamos a aprender cosas nuevas que nos van a permitir involucrarnos con más fuerza, con más conocimiento dentro de la sociedad y transformar nuestro medio. Ofrecer servicios de calidad, de competencia. Pero no hay que perder de ojo también que hay una hora y un tiempo, una fecha. Porque si todos esos sueños, si decidimos salir de la zona de confort, pero no alcanzamos el éxito, todos esos sueños se quedaron en eso mismo, en sueños, en metas no logradas, no cumplidas. Entonces, por lo tanto, hay principios básicos para que podamos conseguir ese éxito. Primero, necesitamos hacer un compromiso formal, un acuerdo formal con nosotros mismos y con las personas que se van a ver afectadas de alguna forma para poder iniciar ese proceso de desarrollo académico. Necesitamos estructura, organización. ¿Quién nos va a apoyar? ¿Quién va a pagar o soportar todo el recurso económico que se necesita? ¿Quién nos va a apoyar en casa para atender a la familia? ¿Quién nos va a apoyar en ese otro país? ¿Quién nos va a recibir? O sea, necesitamos de mucha estructura. Necesitamos de disciplina. ¿Por qué? Porque todo, este cuadro realmente aplica a cualquier aspecto de la vida. Necesitamos ser disciplinados con nosotros mismos y adaptarnos a las reglas y a las normas de cualquier lugar. Si no somos personas disciplinadas, fácilmente nos vamos a convertir en procrastinadores. Ese tipo de persona que dice, para mañana, mañana más tranquilamente lo hago. Y seguimos dejando y dejando. Entonces, al romper esas reglas, estamos fracturando nuestro primer principio para el éxito, que fue el compromiso. Y finalmente, necesitamos hacer esfuerzos. Necesitamos tener una actitud positiva. Acá, todas somos súper mujeres. Ninguna tiene capa, ninguna tiene ninguna capacidad especial. Lo que sí tenemos es determinación y deseos de superarnos y de involucrarnos. ¿Por qué nos queremos involucrar? Porque las mujeres podemos ser herramientas de transformación social. Y esto es lo que está necesitando tanto el mundo y especialmente en este momento. Que seamos transformadores. Lo podemos lograr a través de sembrar esa semillita en nuestros pacientes y en las personas que tenemos alrededor. Aquí les quiero ilustrar un poquito de este proceso de desarrollo académico. Las imágenes que ven son de mi hija mayor. Ella se llama Ana Lucía. Y desde los 18 años, ella se fue a vivir a Bélgica. No tiene ninguna beca. No está patrocinada por nadie, sino que es sencillamente una decisión que ella tomó. Y nosotros como padres, pues, la apoyamos. Pero les voy a decir que detrás de esas imágenes, detrás, adelante, donde ustedes quieran poner, hay una palabra, hay un concepto súper importante que es la resiliencia. Que es esa capacidad que le permite a las personas anteponerse a distintas adversidades que se presentan en la vida diaria. A eso me refiero con la primera imagen que ustedes están viendo. Esa es mi hija en la biblioteca. Las bibliotecas están abiertas creo que 24 horas. Entonces, ellos pasan mucho tiempo en la biblioteca y vean esa expresión de angustia, de a dónde voy. No sé, a mí me dice esa imagen, así como me rendí. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? ¿Para dónde va eso, verdad? La siguiente foto me dice, ok, hay una sonrisa que no nos la puede robar nadie. Una meta alcanzada. Hizo primero su bachelor en filosofía. Después hizo una maestría en filosofía. Ahora se encuentra haciendo una maestría en bioética. Y como podrán ver, esa foto es súper reciente. Desde hace dos días. Tuvo su primer reunión con el doctor Jan DePrest. Que es una de las personas más importantes en el área de cirugía fetal a nivel de Europa. Para empezar a hacer un doctorado, desde el punto de vista de bioética, en el área de cirugía fetal. ¿Qué se requiere para pasar por esas tres imágenes? ¿Qué se requiere para pasar por esas tres imágenes en el área de cirugía fetal a nivel de cirugía fetal a nivel de cirugía fetal a nivel de cirugía fetal? O sea que el proceso es como una montaña rusa emocional que sube, baja, da vueltas. Pero que, como vemos en la última foto, estamos alcanzando. Estamos llegando al éxito porque hemos cumplido con esos principios básicos que son tan necesarios. Ahora les vuelvo a contar un poco de mí. Necesitamos herramientas. Porque si no tenemos herramientas, no podemos transformar. Entonces, a lo largo de los años tenemos que ir adquiriendo esas herramientas. Y a mí me gustaría decir en esta parte de la conversación, dinero, dinero, dinero. Pero no solamente es dinero. También necesitamos tiempo. Entonces, obviamente, como les recuerdo, sigo insistiendo. Yo trabajo en el área de diagnóstico prenatal avanzado. La adquisición de un equipo para realizar ultrasonido es de suma importancia. Es muy importante tener un equipo, pues como me gusta a mí decir, ¿verdad? De última generación con un software que se adapte a nuestra área de trabajo. Que nos permita adquirir imágenes de calidad. Que nos permita hacer diagnósticos tempranos. Diagnósticos certeros. Necesitamos también un software, una base de datos que nos permita poder ofrecer un informe adecuado a cada paciente. Algunas pacientes nos pertenecen, pero otras pacientes vienen referidas. ¿Y qué necesitamos? Poder ofrecer información concreta, específica y bien explicada a quien va a recibir ese informe que hemos realizado. ¿Qué necesitamos para estar vigentes? Yo he estado por bastante tiempo trabajando, pues digo trabajando, pero realmente soy una colaboradora en la Fundación de Medicina Fetal. Después de que terminé mis estudios, que soy una apasionada, ¿verdad? De esto, de las imágenes y me encanta estudiar. Y me quedé siendo tutora. Y no se imagina. La mejor forma de seguir estudiando es compartir conocimiento. Y antes de seguir con esto, quiero decirles algo bien importante. Compartir conocimiento no quiere decir que solo tú brillas. Quiere decir que invitas a los demás a brillar. No es necesario apagar la luz de cada persona que viene con intención de crecer en su proceso de desarrollo académico para que solo nosotros podamos brillar. Es importante transmitir conocimiento, transmitir entusiasmo y transmitir esa sensación de que vamos a lograr juntos llegar a alcanzar el éxito. Hay más herramientas necesarias. La educación continua. Lastimosamente, los eventos presenciales se han visto bastante limitados. Y pues el año pasado, el último congreso de ISUO, que fue en Glasgow, pues fue virtual completamente. Pero aún así, les digo, siempre es una gran experiencia. Y es súper importante que estemos actualizados en lo último en investigación, novedades. Y vamos a incluir aquí también lo más reciente en equipos. ¿Por qué? Porque siempre los equipos traen un montón de herramientas nuevas que nos facilitan el trabajo, que nos ayudan también a poder, como les dijera yo, obtener no solamente la optimización de una imagen en cuestión de calidad, sino de poder también entender mejor el funcionamiento de la patología. Así que es súper, súper importante. El Club Oluson tiene muchísimas actividades sin costo, por supuesto. Así que la educación online, me parece a mí que ha sido una gran herramienta en esta época de pandemia. Por ejemplo, tenemos algunas sociedades que tienen actividades los domingos por la mañana, solamente hay que ajustar el reloj. El grupo de Israel también tiene actividades online. O sea, hay muchísimas opciones. México tiene muchísima actividad también en actividades online. Y les diré, toda esta educación la tenemos al alcance de un clic, al alcance de poner ese reloj mundial para poder atender de acuerdo a la hora, uso horario del país que esté ofreciéndonos ese tipo de educación. Pero antes todo esto era la mayoría pagado y la mayoría de las veces, pues yo por lo menos a muchos eventos no podía asistir, por más que me interesaran, pero porque implicaban una gran distancia y una gran inversión. Una cosa que ha sido muy importante para mí es pertenecer a una sociedad. Y en este caso, la sociedad a la que yo pertenezco y con la que más se activa ha estado es con la sociedad y su hogar. Les voy a decir, en esta vida, en todos los aspectos, si ustedes quieren, la primera respuesta que tenemos y la segura siempre es un no. Pero lo importante es arriesgarnos y buscar ese sí. Sí, recuerdo que esto fue hace muchos años y estaban preguntando si alguien quería ser voluntario para hacer traducciones de documentos y todo. Y para mí fue súper importante, no se imaginan la gran satisfacción cuando vi mi nombre impreso en esa guía de ISWOG y yo era la responsable de esa primer traducción. A mí me gusta trabajar en traducción, español, inglés, inglés, portugués, inglés, bueno, solamente hablo tres idiomas, entonces entre esos tres. Y la verdad es que me he involucrado mucho en lo que es la traducción y la edición y eso lo disfruto muchísimo realmente. Y al mismo tiempo me exige estar, como les decía, siempre actualizada, que es muy importante. Cuando hablamos del proceso y de la estructura, esa es la parte más importante. Necesitamos el apoyo de la familia. Yo tengo tres hijos y un esposo. El punto es de que sin el apoyo de estas cuatro personas, créanme que sería todo muy complicado. Porque papá tiene que ser papá y mamá en mi ausencia y me ausento por meses. Me he ausentado por mucho tiempo de casa. Y mis hijos me apoyan cuando ellos me dicen, no, mami, claro, vete, nosotros vamos a ponerte en nuestra parte para que todo salga bien. Entonces es importante contar con la familia. La familia sigue siendo el pilar más importante para la sociedad. Así que apoyémonos en ella y verán cómo vamos a lograr llegar al éxito más fácil. El trabajo en equipo, eso es súper importante. Nuestro ambiente de trabajo, ese sentimiento de pertenencia a una empresa que tiene una visión clara de optimización de salud. Ahora ustedes van a decir, ay, pues qué confianzudo con su equipo de trabajo. Pues mi equipo de trabajo es mi esposo. Entonces se podrán imaginar que eso representa una gran ventaja porque tenemos una misma línea de pensamiento. Entonces es más fácil trabajar. Yo no tengo que luchar con mi esposo para explicarle por qué tengo aquí una restricción de crecimiento, por qué tengo cualquier tipo de patología que yo encuentre haciendo ultrasonido. No tengo que luchar con él porque estamos formados en la misma línea de pensamiento. ¿Y cuál es el resultado final? El resultado final, como verán, es tener en los brazos esos pequeñitos que han tenido problemas durante el proceso del embarazo, que vigilar ese crecimiento y desarrollo fetal ha sido duro. Ha incluido lágrimas por parte de la mamá y por parte de uno como profesional. Yo no puedo mentirles si les digo yo me quedo con el corazón un poco encogido cada vez que tengo que ver cómo perdemos la batalla porque no siempre la ganamos. Pero cuando nos traen a estos pequeñitos, yo digo, bueno, al final del día lo más importante es que hice bien mi trabajo, que lo hice con pasión y estoy satisfecha por las metas alcanzadas. Esa es la mejor de las recompensas. Esta es una presentación que les quiero hacer bastante, como les digo, todo se trata sobre mi familia y mi historia. Esa es una foto que se tomó hace 16 años aquí en La Lima, en Honduras. Son mis dos hijas y mis tres sobrinas, todas como las ven ahí con sus caritas que no tenían ni idea dónde iban a terminar. Enzi, la que está abajo, ya es mamá y ella tiene una maestría en salud pública, vive en Hamburgo. Ana Lucía es mi hija y es la que está buscando formar parte del equipo del Dr. T. Press para hacer un doctorado. Melisa es mi sobrina y ella pues ha hecho ya su maestría en economía en mandarín y ella vive en Hamburgo también. La tercera es Katia y es nuestra super atleta. Esta muchacha ahí donde la ven lleva los pies sobre el aire, se dedica a triatlón y ya es ella es candidata para participar en las Olimpiadas 2021 representando a Guatemala. A pesar de que ya sus entrenamientos todos los hace también en Alemania. Y finalmente tenemos a mi pequeña Sofía que es una super mujercita, es una persona increíble y ella estudia psicología. Ella está aquí en Honduras, estudia en la UNAM, en la Universidad Pública de acá. Y es una persona emprendedora, empática 100% y les digo, estas cinco mujercitas que yo les digo mujeronas son el ejemplo de que vale la pena involucrarse, que vale la pena el sacrificio de estudiar, que vale la pena arriesgarnos a ir a cualquier parte del mundo para conseguir nuestros logros, para que nuestros sueños se hagan realidad. Y ahí donde ven esas imágenes, yo las veo sonriendo, yo las veo siendo felices, las veo siendo triunfadoras y como les digo yo siempre, no se cansen porque este mundo, estos países necesitan de ustedes, porque ustedes van a ser esas líderes capaces de transformar. Y bueno, vamos llegando al final y esto es una situación pues bastante triste, bastante difícil y como podrán ver el título dice cuando las palabras son insuficientes. El año pasado, en noviembre, Honduras fue duramente golpeado por dos tormentas. Primero fue Eta y una semana después vino Iota. Aquí en el área norte donde yo vivo en la Lima, casi todo quedó debajo del agua. Entonces, las casas, bueno, todo el pueblo, todo. De hecho, les diré, las noticias internacionales lo que mostraban era toda la Lima bajo el agua. Mi pobre hija en Bélgica estaba que se moría porque no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos medios de comunicación, no teníamos nada. Entonces, no podíamos avisar si estábamos bien o no estábamos bien. En casa, pues obviamente con muchas limitaciones, pero logramos salir adelante. Para poder venir a visitar aquí la oficina, nuestro consultorio, les contaré que vine con dos de mis hijas y traíamos el agua. Yo no soy muy alta, pero la traía a la altura del ombligo contra la corriente para poder llegar acá al centro. Porque yo vivo del otro lado. Y para poder llegar y veníamos contra la corriente, la corriente traía ramas, restos de objetos. O sea, nos golpeamos las piernas increíblemente. Y cuando llegamos a esta imagen, vean, esta de aquí, que es la calle donde queda nuestro consultorio, había un nivel de agua tan alto que había una gente de Copeco, de la Cruz Roja, y tenían ahí un como kayak y les pregunté si nos podía llevar porque yo necesitaba saber en qué condición estaba mi lugar de trabajo. Y entonces nos dijeron que no. Y repentinamente apareció un señor que traía un pedazo de refrigeradora, entonces flotaba entre el agua y me dice, bueno, si usted se anima, yo la llevo. Y miren, créanme que no lo dudé, vámonos. Y en ese pedazo de refrigeradora, agarradas así, llegamos a la puerta. Cuando abrimos el consultorio, habían entrado un promedio de tres pies de agua, que subieron y bajaron rápidamente. Es la segunda imagen. Como ven, todo es lodo, hubo que lavar y todo. A los que conocen sus equipos de ultrasonido, alguna vez los han abierto, se podrán imaginar la tragedia que representó para mí ver mi equipo de trabajo, mi herramienta diaria. De esa forma, créanme que cuando el ingeniero la abrió y pudimos ver esto, no pude evitar llorar. Fue una tristeza indescriptible lo que sentí. Y eso fue la primera tormenta. Después vino la segunda y estuvimos aislados, fue necesario evacuar. Finalmente pudimos regresar otra vez al consultorio. Y cuando regresamos, encontramos esta imagen en la que ustedes ven, hasta el techo se cayó por la cantidad de humedad que había. Créanme, para mí, cuando vi el techo en el suelo, se me cayó la vida. Se me cayeron los sueños, se me cayeron las metas. Todo se me cayó. Pero estaba tan, pero tan disgustada que yo misma empecé a desinstalar. Había que botar las puertas, había que botar casi todo. Las paredes estaban dañadas, todo tenía hongos. Y como les comento, ¿verdad? Vivo en el área norte de Honduras, en la Lima. Es triste pensarlo y verlo, decirlo. Pero todo el trabajo de muchos años se fue jalado por una carreta, por un burro. Ahí está todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las metas y todos los sueños. Yo sentí que, de verdad, el golpe era demasiado duro. Estuve triste mucho tiempo, pero ahora les puedo decir nuevamente, estamos en nuestro consultorio. Estamos en proceso de adquirir otra vez nuevos equipos. Y estamos trabajando con mucho entusiasmo y como siempre queriendo transformar mi medio. Como les digo, en mi caso, muy, muy especial para mí, trabajar duro por algo que amo, es pasión. Y eso es lo único que necesitamos realmente para poder hacer todo lo que conversamos anteriormente. Mientras más pasión tengamos por las cosas que hagamos, grandes o pequeñas, mejores van a ser los resultados. Así que yo los invito a ser apasionados de la vida, apasionados de su trabajo y que sean ustedes herramientas de transformación social en el lugar que se encuentren, en la medida de lo posible. Van a ver, cuando ustedes cambian, todo a su alrededor también se empieza a transformar. Muchísimas gracias por su atención y quedo aquí siempre a sus órdenes.